Miren cuáles shampoos estoy probando Oh my god Hello, bienvenidos a un vlog de mi fin de semana Dios mío, y yo le doy la bienvenida a este vlog viéndome así Ay Dios mío No, y ustedes no se imaginan para dónde yo voy ahora mismo Les voy a poner aquí, un momentito, estoy parqueada Les voy a poner aquí un momentito Para explicarles brevemente Que estamos a punto de hacer, ustedes no me lo van a creer Ustedes no me lo van a creer, porque yo viéndome así Ustedes literal no me lo van a creer Ay qué desastre Estamos parando en una bomba de gasolina No sé si se dan cuenta ahí atrás Pero bueno, resulta y acontece que mi fin de semana empieza de la siguiente manera Me llamaron en literalmente último minuto Para hacer unas fotos para una cadena de supermercados Entonces me bañé, me alisté rápido Me hice mi skin care solamente porque me van a maquillar allá Qué bueno que menciono eso porque tengo aquí un spraycito Para como que lock in todo lo que me puse Todas mis cremas y mis cuestiones Entonces Qué rico, qué rico Yo no puedo explicar lo rico que huele esto Y ustedes se preguntarán por qué estoy parqueada aquí afuera Pero es que vine a comprar agua, Gatorade, no sé, algo Algo para tomar Porque tengo muchísimas César y sin tomar agua de mi casa Pero también tengo que aprovechar como que para peinar este pelo Porque, qué es lo que parece Aquí tengo Mi serum de puntas Que me voy a poner ahora Y me voy a hacer como que un moñito Para que cojan un poquito de vueltas También me voy a poner un poquito de Dry shampoo Porque aquí estamos medio grasosos, estamos medio grasientos Estamos ready, me hice un moñito She's cute Me estoy viendo mi agüita Literal, ya llegamos Al sitio de las fotos Va a ser en uno de los supermercados Tengo que entrar, ojalá conseguir parqueo súper rápido Y yo no sé por qué también Yo me estoy como que acelerando tanto Porque es cosa mía No es que ellos me están como que presionando Nadie me está presionando Porque obviamente ellos saben que Me contactaron a última hora Eso nadie me va a presionar Pero es una vaina mía No me gustan los días lluviosos De verdad No me gustan para nada Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora que me vieron Dando tu nombre Borracho ¿Eh? Según quién Según quién Necesito un parqueo Necesito un parqueo Déjame quitarlo para la brisa Porque ya estamos bajo el techo No hay lluvia No hay lluvia ¡Suscríbete! Muchas, muchas horas después Este cabello, señores Ustedes no se imaginan lo tieso que está Lo duro, pero esta cola en verdad estaba súper linda Ya estoy despelucada Pero miren qué belleza Ni sé cómo se ve, pero En edición veré Pero eso estaba, un espectáculo Yo no me acostumbro a peinados así Porque yo siento que tengo una frente de aquí a Pekín Pero ¿Qué ustedes dicen? Estoy cansada, señores Pero las fotos fueron un éxito Después de Muchas, muchas fotos Pero bueno, esto al final Me voy a quitar de maquillaje ¡Wow! Me voy a quitar de maquillaje Estoy loca por quitármelo a mi madre llamándome ¡Halo! ¡Halo! Mami El vuelo se retrasó a las 12 y 35 de la noche Tu un gentil no te han puesto Y entonces yo tenía un acondicionador que salió en el bicho Que había dejado aquí De Castillo Pro que lo había comprado Porque tenía 5 donzas de mamá Parece ahí Y bueno, el gusto que enví ¿Y te lo votaron? El bicho Sí, le dije muy bien Y le decía No le dije eso Pero le dije Ok, gracias ¿Ustedes pueden creer que yo Literal Solamente tengo La mitad de la cola Aquí está La mitad de la cola Oh my God Y señores, no hay forma O sea, está tarde Y no hay forma De que yo Me duerma Con ese cabello así Lleno De spray No sé No sé si No sé si Están viendo Bien La verdad no sé Pero La rompí Ok, déjame Bebecillo Ella lo ha roto Como terres comita Yo no sé Por qué aseguraron Eso tanto What the heck Increíblemente De todas las que quiten Esta quedó beba Guácala Mira qué es Mira qué es Señores Miren cuáles shampoos Estoy probando Los famosos El vive Con ácido hialurónico Y ¿Qué es lo que tiene? Ácido hialurónico Solamente ácido hialurónico Hydrates and pumps Hair free Este producto Están súper virales En TikTok En YouTube En Instagram En todos lados Así que yo dije Yo tengo que comprarlos Y probar ¿Qué tal? ¿Qué le puso ese ojo? Oh my god Antes se le ponen los ojos Y también Cuando se daban un baño Así ni que Profundo Y les cae champón En el ojo Y les cae jabón Para ampliarse la cara En el ojo What the heck Parece que lo tengo Con un tibete Wow Esto fue un baño Muy necesario Señores Yo no les puedo Explicar a ustedes Lo rápido Que ese acondicionador So hizo este pelo Señores El cansancio es real Ay Dios Pero mi ojo se ve horrible Mi ojo está cada vez peor Este pelo está súper mojado Y no me gusta irme a dormir Con el pelo húmedo Así que Me estoy sacando el exceso de agua Para después Como que pasarle un chin Con el Blower Y tengo hambre Yo tengo una hambre Señores Ustedes no se imaginan Puso un chin de agua Ahí a hervir Y me voy a comer Por favor no me juzguen Me voy a comer una sopa china De eso Raymond noodles Me voy a comer Mi sopita Voy a poner como que una serie O algo En Netflix Que era así como que Relax and unwind Oh my god Ya se me está acabando Miren Se nota Se vea que está por ahí Ya Oh my god De verdad Si en algún momento Te vean a Bath and Body Works Huelan esta Para los santos Más Sage White Barn De la línea White Barn Sáltense de la parte De tener que oler 500 velas A ver cuál olor Es el que les gusta Y huelan esta de primero Para ver si esta les gusta Porque miren Esto huele divino Voy a Esto está descargado Luna Luna ¿Qué te pasa? ¿Y qué? ¿A quién le huyes? Está tarde Ojo no Tampoco hay ¿Y qué? ¿Y qué es esto señores? ¿El destino está conspirando? ¿En mi contra? Para que yo no prenda la vea Vamos a ver Vamos a ver Si con un solo fósforo Puedo prender a tres mechas Vamos Uno Dos Vamos ya Y tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Crema No se prende No se prende ¡Lo logré! Las tres me echaban Un solo fósforo No bulto Yes Ok Ahorita me quemo yo la cara Enseñándole la vea Ok ¿Cuál de la dos? ¿De hongos? ¿O de camarones? Yo sé que ustedes no me pueden Responder en tiempo real Obviamente Pero No sé cuál comerme Ok Vamos a hacer algo Yo voy a elegir una Y ustedes me van a decir En los comentarios Si elegí la misma Que ustedes eligieron O no O cuál ustedes Debes en el giro Uy mira de hongos Porque en verdad Ustedes saben Que yo soy loca A hacer los hongos Vamos a ver que tal Bien Yo tengo un chín de hongos Y cualquiera le he hecho No porque yo no quiero cocinar No quiero hongos Insuciar nosotras No quiero hacer nada Entonces Por fin Listo Pongamos un cronómetro De tres minutos Oh my God Sonados de la noche Tres minutos And Counting Para mi Zoba Yay Yay Buenos días Así se ve el pelo El próximo día Dios me brulló Y me he peinado Wow Está súper suavecito Como hidratado Súper hidratado En verdad se siente Y literal Yo no me puse living No me puse gotica Así se ve el pelo Miren qué lindo Miren qué belleza Dios mío Wow Aprobado Aprobado Wow Pero este pelo Se ve como Como sedoso Silky Oh my God Ustedes están viendo Pero yo estoy en shock Miren En ese palo En verdad En verdad Yo siento que Esa línea de L'Oreal Puede perfectamente Parársele al lado A líneas Profesionales Que no son de supermercado O sea Yo estoy en shock A lo barato que son Esos productos Wow Qué lindo Obviamente Tengo un chín de freeze Una cosa mínima Porque Como les dije O sea El pelo se quedó Un poquititititito Húmedo Porque yo lo que hice fue Sácame el agua Pero Está súper lindo Love it El día de hoy señores Quiero Sacar el arbolito ya Yo nunca había puesto Navidad tan tarde Y Ya quiero sacar el arbolito No creo que monte Dique toda la Navidad hoy Pero sí por lo menos Sacar el arbolito Donde lo tengo guardado Maybe como que armarlo Y Nada Ya es la semana Y poniendo Navidad Poco a poco También quiero Visitar a Mami Que tengo como dos semanas Que no la veo Porque ya estaba de viaje Y llegó Hoy En la mañanita Llegó Entonces quiero hacer eso También tengo que editarles Oh my god Siento como que tengo Tantas cosas que hacer A ustedes no les pasa Que Cuando tienen Dique muchísimas cosas que hacer Como que se sienten Tan abrumados Que no pueden hacer nada Que no saben por dónde empezar Y es como que Me quiero tirar En mi cama mejor A ver TikTok Por dos horas Tres Pero voy a poner así Un moñito Como para que cojan Vuelticas Ven a ver Marello Que yo estoy sacando Mira tú sabes ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Algo para Navidad Acuera Yo lo compramos Ajá Yo lo amaba mucho ¿Tú lo amabas mucho? Sí Mamá toma ¿Lo pongo yo? Ajá Yo veo a Luna Yo veo a Luna Mira Mira a Luna ahí Toma El lío con este bolito Aquí yo tengo que ver A dónde Yo lo voy a poner En qué parte de mi casa A mí te deja escribir Esta parte ¿Dónde mi amor? ¿En la cocina o lo pongo? Sí ¿En la cocina? Sí En esta mesa ¿En la mesa allá arriba? Sí Dice Marelloel Que lo pongas En la meseta de la cocina Ya lo puse Ya lo vamos a ir Yo creo que no va a caber Mira Va a tocar el techo Wow Déjame ver Déjame yo figure out ¿Dónde que yo voy a montar la luna? Ay Yo descanto mamá Todavía Ah sí Ya lo entré Déjame ver ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ya ¿Lo lograste? Ajá Ok ¿Ya vemos? Vamos a seguir Mientras tanto yo creo que voy a dejar el alborito ahí Estamos en mi cocina Yo ni sé que fue lo último Que grabé para este vlog Pero sí recuerdo que les dije Que iba a ir a casa de mi mamá Llegué ya a mi casa Hace algunos minutos En verdad hace como No sé unos minutos Hace como una hora Y estoy a punto de hacer cena Tengo como una semana Queriendo hacer Una sopita de hongos Que vi en Instagram Déjame enseñarles Qué rico se ve esa foto De verdad señores Que yo como con los ojos Miren eso Por favor Por favor Por favor Pero no tenía todos los ingredientes Hoy pude ya terminar De conseguir todos los ingredientes Entonces voy a hacer eso ahora Pa' cena Y pensé Grabarles esta recetica Lo que se va a necesitar Obviamente es Hongos Perejil Hinojo Básicamente Algunas hierbas aromáticas Paprika Soy sauce En verdad lleva algún ingrediente más Pero mejor Prefiero ir enseñándoles Let's cook Tell me Is she still up It's 5 a.m. And I'm drunk right now Tell me Can we still flow Wonder one I'm in the zone right now Tell me I must do Tell me You just How I feel right now You say It's just a joke And I know 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 I lied to Wait before 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 I heard you Ride this Then again I can be drunk Baby Baby I don't wanna sound Righteous I got 20 bitches Suck it like Dyson's I just Any mini money Roller Dyson's I pick She ain't even Really my type And now She been Losing herself To the night She been Losing herself Something like It Oh girl I get It And you've been Fighting for your shot And you've been Searching for your spot Girl I feel It Girl I feel It But you think You got your groove But you want Someone like You Tell me Is she still up It's 5 a.m. And I'm drunk Right now Tell me Can we still Fuck Wonder one I'm in the zone Right now Tell me Am I still Tell me Okay Se supone Que ya la sopa Está lista Pero estoy un poco Molesta Porque justo Después De que le eché La crema de agria Que era De que el último paso Siento que la sopa Como que se cortó Entonces no entiendo Como que se le vean Esos grumitos Como esos puntitos Blancos Entonces vamos a ver Porque honestamente Yo sentí que esta receta Tenía Como que 5 mil pasos Yo sé que probablemente Es porque la hice Por primera vez O sea Es muy diferente Como que Hace Una comida Que ya tú Has hecho Muchísimas veces Porque tú la haces Automático Pero Yo no quisiera pensar Que esta receta Me va a decepcionar Por cierto Utenme lo ven así Porque Me dio un bañito Me refresqué Much needed Como que para terminar Ya de relax Por completo Me estoy bebiendo Una copita de vino Del mismo vino Que le eché A la sopa Que llevaba vino blanco Bueno Te debieron Entonces nada Ahora vamos a emplatar La cámara se está Por descargar Así que no sé Ok Déjenme enseñarles No alcanzo Ok Entonces ven ahí Casi me lavo Los cabellos Con la sopa La alcohólica Ok Mírenla aquí No sé Tal vez no está Lo más lindo Necesito un curso Para emplatar No tal y que lo más lindo Lo más lindo Pero Vamos a ver A qué sabe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Ya no eres Bienvenida Aquí De vuelta Para vuelta Ok Déjame ver Wow No Pero que si tú probas Esta Señora Está muy rica En verdad Está muy buena Tengo que investigar Por qué se me cortó Un poquito Al final La crema agria No sé si fue Que abusé del limón Porque decía Específicamente Una cucharada Y yo en verdad No lo metí No sé si fue el limón En verdad No hay que guau Lo que yo le eché Por arriba Por cierto Un poquito de Crema de leche Como Para decorar Crema de leche Perejil Y eso Ya Listo Es que no Es que wow Qué rico Y perfecto Para este día Lluvioso Otoño Les recomiendo Que la Que la En verdad En verdad Chef's kiss Salud No Mañana Mi gente Voy a Disfrutar Mi sopa A disfrutar Mi noche Arriba 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 Pero a mí se me olvidó Totalmente decirles Que también yo Puse pancitos De estos Como pancito de agua Con un poquito de aceite verde So vamos a ver Qué tal con el pan Vamos a ver Ahora sí Bye Bye Bye